La niña Boa trabaja desde los cuatro años danzando. ¿Y ahora cuántos años tiene? Tres, trece años, nueve años bailando en danza cívicas. ¿Y qué tal es tu experiencia con las boas? Un día, un día, un día, un poquito. ¿Es muy tenso tener una boas en las manos bailando con ellas? No, es tranquilo, son mansas. ¿De qué material está hecho? Yanchama. ¿Y las plumitas? ¿De qué aves son las? Ah, en el guacamayo. ¿Y tu pintura? ¿A qué región étnica pertenece? Los boras. ¿Qué bonito está tu vestimenta? Un pueblo sin cultura es un pueblo sin vida, un pueblo sin alma. La niña Boa, a pesar de tener tres años de edad, difunde nuestra cultura a nivel nacional.